Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Reciban un cordial saludo de su amigo Edwin Juica. Es un enorme placer reencontrarnos en nuestro programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación dedicado especialmente para ustedes, en el cual seguiremos aprendiendo matemática con situaciones de la vida cotidiana. Iniciamos nuestro programa presentando nuestro desafío matemático de estas dos semanas. ¿De qué manera podemos contribuir a la solución de conflictos de la comunidad aprovechando las oportunidades que nos brinda el sistema financiero? Cuya solución contribuirá en la elaboración de nuestro mural informativo, lo cual es el producto de nuestro proyecto que se denomina Mejoramos nuestra convivencia, practicando de manera responsable el uso y consumo de los recursos, el mismo que fue presentado en el programa de Ciencia y Tecnología. ¿Lo recordaron? ¡Seguro que sí! ¡Muy bien! Nuestro programa de hoy se denomina Establecemos relaciones financieras en los conflictos sociales de la comunidad, en la cual aprenderemos a establecer relaciones entre datos y acciones de comparar e igualar cantidades o trabajar con tasas de interés compuesto. Luego, las transformaremos a expresiones numéricas. Finalmente, evaluaremos si estas expresiones cumplen con las condiciones iniciales del problema. Interesante, ¿verdad? Para lo cual, responderemos algunas interrogantes que nos permitan identificar algunos conflictos de la comunidad relacionados a situaciones financieras y cómo éstas afectan la convivencia en el hogar. Luego, recordaremos nuestros conocimientos sobre el interés compuesto. Continuaremos analizando un problema relacionado a los conflictos que viven las familias en este periodo de emergencia, producto de la difícil situación económica en la cual están atravesando. Finalmente, plantearemos unos desafíos con la finalidad de aplicar lo aprendido en situaciones de tu comunidad, lo cual fortalecerán tus aprendizajes. ¿Listos y listas para comenzar? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! Comencemos activando nuestros saberes. No se olviden de tomar nota. ¿Cuáles son los principales conflictos que viven las familias de tu comunidad, producto de la crisis económica que está generando la pandemia? ¿Y cómo afectan la buena convivencia en el hogar? ¿Qué recuerdas sobre el interés compuesto? ¿Y en qué casos resulta más conveniente? ¡Puedes responder! ¿Terminaste? ¿Cómo te fue? Escuchemos algunas respuestas. Veamos la primera interrogante. ¿Cuáles son los principales conflictos que viven las familias de tu comunidad, producto de la crisis económica que está generando la pandemia? ¿Y cómo afectan la buena convivencia en el hogar? Janet, estudiante del quinto grado de una secundaria tutorial, nos dice. En mi caso, mi papá ha hecho una inversión de 5 mil soles para la crianza y venta de pollos, con un préstamo del banco, pero cuando el gobierno declaró el estado de emergencia, el negocio paralizó, porque no podíamos salir a vender los pollos, y cada vez se necesitaban más alimentos, los cuales también están muy escasos. Eso generó muchos problemas entre mi mamá y mi papá, sobre todo porque nos estamos quedando sin dinero. Los gastos que generan los pollos son fuertes. Sumado a ello, el préstamo que mi familia tiene en el banco son las principales preocupaciones que afectó seriamente la convivencia en mi hogar. Continuemos con la segunda pregunta. ¿Qué recuerdas sobre el interés compuesto? ¿Y en qué casos resulta más conveniente? Miluska, estudiante de una secundaria en alternancia, nos dice. Para comprender mejor cómo funciona el interés compuesto, vamos a explicarlo mediante un caso. Si invierto 100 soles por 3 meses con una tasa de interés del 10% mensual, después de un mes tendrás la cantidad inicial, es decir, 100 soles más el 10% de intereses. ¿Cuánto es el 10% de 100 soles? ¡Excelente! ¡10 soles! Eso significa que tendrás 100 soles más los 10 soles, siendo en total 110 soles. Luego, en el segundo mes, te pagarían el mismo 10% de interés, pero no sobre 100 soles, sino sobre los 110 soles, porque a tu capital inicial agregamos los intereses ganados. ¿Y cuánto es el 10% de 110 soles? ¡Muy bien! ¡11 soles! Entonces, el segundo mes ganarías 11 soles de interés y tendrías en total 121 soles. En el tercer mes, ganarías nuevamente el 10%, pero ahora de 121 soles, lo cual es igual a 12 soles con 10 céntimos. Y tu saldo final sería de 121 soles más los 12 soles con 10 céntimos, obteniendo finalmente 133 soles con 10 céntimos. Como puedes observar, te pagaron el interés sobre el interés, porque tu capital inicial en cada periodo de tiempo se capitaliza, es decir, se suman los intereses ganados en los meses anteriores. Esta es la característica de la tasa de interés compuesto. ¿En qué caso resulta más conveniente? Cuando ahorras tu dinero a plazo fijo, entonces tu dinero se capitalizará cada mes. Interesante, ¿verdad? ¡Sigamos adelante! Ahora te presento el siguiente desafío. Presta mucha atención y no te olvides de tomar nota. En la comunidad andina de Pantamuro, tienen una granja comunal en la cual producen ganado porcino de raza mejorada. En este periodo de la reactivación económica, los ha visitado un empresario para comprar 500 cabezas de porcino, pagando 60.000 soles, lo cual ha caído muy bien a la población. Pero en la Asamblea General se ha generado un conflicto sobre la administración del dinero, por la desconfianza de algunos pobladores de las autoridades, para lo cual decidieron depositarlo al banco. Y tienen dos alternativas. El banco Crédito Feliz les ofrece pagar el 4% anual durante 3 años. Y el banco Garantía les ofrece pagar el 2,8% anual durante 5 años. Ambos colocados a un interés compuesto. Ahora, las autoridades de la comunidad tienen dificultades para decidir ¿Cuál de las dos ofertas propuestas por los bancos le conviene? Sabiendo que el dinero lo desean guardar para otra eventualidad. ¡Puedes responder! ¿Terminaste? ¿Terminaste? ¿Cómo te fue? ¿Con algunas dudas? No te preocupes. Ahora lo revisamos. Y no te olvides de tomar nota. En primer lugar, veamos si comprendimos el problema. Para lo cual, responderemos a algunas interrogantes. ¿Qué producen en la comunidad de Pantamuro? La comunidad tiene una granja comunal donde producen ganado porcino de raza mejorada. Un empresario compró 500 cabezas de ganado porcino, pagando 60,000 soles. ¿Cuáles son las ofertas de los bancos que ofrecen a la comunidad por el depósito de los 60,000 soles? El Banco Crédito Feliz les ofrece pagar una tasa de interés anual del 4% durante 3 años, pero colocado a un interés compuesto. El Banco Garantía les ofrece el 2,8% de interés anual durante 5 años, también colocado a un interés compuesto. Con los datos comprendidos, podemos iniciar calculando el interés que pagará el Banco Crédito Feliz. En primer lugar, vamos a recordar que en el interés compuesto, los intereses se capitalizan. Esto significa que los intereses ganados en determinado periodo de tiempo, se le suman al capital inicial, incrementando los intereses para el periodo siguiente. Veamos, si tenemos un capital inicial y lo representamos por la letra C, la tasa de interés por I, el periodo de tiempo por N, con esta información podemos proceder de la siguiente manera. Ahora veamos, ¿cómo determinamos el interés que gana el capital inicial? Si sabemos que la tasa de interés está dada en porcentaje y se representa por una I minúscula, y el capital inicial por la letra C mayúscula, entonces el interés podemos calcular multiplicando el interés por el capital, es decir, I por C. ¡Excelente! Continuemos con el análisis. Al término del año 1, el capital C gana un interés de I por C. Y como en el interés compuesto, el capital inicial se capitaliza, es decir, al capital inicial le sumamos los intereses ganados, entonces el capital final del año 1 sería C más I por C. ¿De dónde podemos factorizar C? Resultando C por 1 más I. Sigamos analizando al término del año 2. Ahora, el capital inicial es C por 1 más I. ¿Cuánto es el interés que gana ahora? será el interés por el capital, es decir, I por C por 1 más I. Muy bien, entonces el nuevo capital al segundo año es igual a C por 1 más I, más el capital, es decir, I por C más 1 por I, de donde se puede observar que se repite el término C por 1 más I. Por lo tanto, factorizando nos quedaría C por 1 más I por 1 más I. Y efectuando tendríamos C paréntesis 1 más I cierra paréntesis al exponente 2. Antes de continuar, revisemos los intereses ganados en el primer y segundo año. En el primer año, el capital final es igual a C por 1 más I, donde el factor 1 más I tiene exponente 1, porque corresponde al año 1. En el segundo año, el capital final es C por 1 más I al cuadrado, donde el factor 1 más I tiene exponente 2, porque corresponde al año 2. Entonces podemos afirmar que en el tercer año, el capital final será de C por 1 más I al cubo, ¿verdad? Justifica tu respuesta. Finalmente, para N años, el capital final será igual a C por 1 más I al exponente N, donde el exponente N representa al número de años que está depositado el capital, lo cual es la expresión matemática del interés compuesto. ¡Excelente! Ahora, apliquemos la regla del interés compuesto que deducimos en el problema de la comunidad de Pantamuro. Primero, recordemos los datos. El capital inicial es C igual a 60.000 soles. La tasa de interés anual lo representamos por I, igual al 4% anual. El tiempo lo representamos por N, igual a 3 años. Ahora, reemplazamos en nuestra ecuación capital final igual a C por 1 más I al exponente N. Efectuando tenemos, capital final es igual a 60.000 por, entre paréntesis, 1 más 4% al cubo. Resolviendo obtenemos 60.000 por, y entre paréntesis colocamos, 1 más 4 sobre 100, porque el 4% podemos expresarlo como 4 sobre 100, y todo este factor al cubo. Como se trata de una operación combinada, primero efectuamos lo que está entre los paréntesis, y ese resultado lo multiplicamos por 60.000. ¡Muy bien! Entonces, continuemos. 1 más 4 sobre 100 al cubo, es igual a 104 sobre 100 al cubo. Resolviendo la división resulta, 1,04 al cubo, y efectuando la potencia sería, 1,125. Y este valor lo multiplicamos por 60.000, resultando, 67.500, lo cual es el monto final al tercer año. Ahora sigamos con la oferta del segundo banco, en el cual el capital inicial también son los 60.000 soles. La tasa de interés anual I es el 2,8%, y el tiempo N es 5 años. Reemplazando en nuestra fórmula del interés compuesto sería, capital final igual a 60.000 por, el factor 1 más 2,8% elevado al exponente 5. Resolviendo obtenemos, el capital final es igual a 68.880. Por favor, te pido que verifiques este resultado, y si deseas, puedes utilizar tu calculadora. Por lo tanto, podemos concluir que, si depositan en el banco crédito feliz, obtendrán un monto de 67.500 en 3 años. Pero si deciden depositar en el banco garantía, obtendrán 68.880 soles en 5 años de depósito. Ahora, las autoridades comunales pueden decidir por la oferta que más se ajusta a sus necesidades e intereses, con la finalidad de evitar los conflictos en la población. Para concluir, podemos mencionar algunos factores que generan conflictos relacionados al manejo financiero de las comunidades. Los bancos tienen ofertas para nuestros ahorros, pero el desconocimiento de los términos financieros como la tasa de interés, el capital inicial, el interés compuesto, entre otros, no nos permiten decidir convenientemente. Si colocamos nuestro dinero a un interés compuesto, no podemos retirarlos antes del tiempo establecido, porque si lo retiramos, perdemos los intereses ganados, lo cual puede generar conflictos por desconocimiento. Ahora, te pido que formules dos factores más. Interesante, ¿verdad? Bien, estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa. Te pedimos reflexionar sobre los siguientes. ¿Qué aspectos facilitaron tus aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿Cómo superaste o piensas superar las dificultades para mejorar en tus aprendizajes? ¿En qué aspectos de tu vida te servirá lo aprendido hoy? Para reforzar tus aprendizajes, te dejamos los siguientes desafíos. En una hoja del cuaderno, elabora una lista sobre los principales factores que generan conflictos económicos en tu comunidad. Luego, con esa información, plantea un problema que puedas resolverlos empleando tus conocimientos del interés compuesto y que permita mejorar la convivencia en tu hogar. Asimismo, desarrolla la ficha de autoaprendizaje número 3 que te permitirá ampliar tu comprensión sobre el interés compuesto. Nuevamente, en una hoja del cuaderno, elabora una lista sobre los principales factores que generan conflictos económicos en tu comunidad. Luego, con esa información, plantea un problema que puedas resolverlos empleando tus conocimientos del interés compuesto y que permita mejorar la convivencia en tu hogar. Asimismo, desarrolla la ficha de autoaprendizaje número 3 que te permitirá ampliar tu comprensión sobre el interés compuesto. Luego, resuelve los problemas de las páginas 143 al 145 del cuaderno de trabajo de matemática Resolvamos problema 5 Estimados docentes, valoramos tu compromiso para acompañar a nuestros estudiantes. Te sugerimos que puedas orientarlos en la elaboración de una lista con los principales factores que generan conflictos en la comunidad relacionados a problemas económicos y que afecten la buena convivencia en el hogar. A partir de ello, formule una situación problemática que pueda resolverla empleando el interés compuesto. Por otro lado, asegúrate que los estudiantes reciban y desarrollen las actividades de la ficha de autoaprendizaje número 3 lo cual les permitirá ampliar su comprensión sobre el interés compuesto. Estimados padres de familia Reconocemos todos los esfuerzos que realizan en la educación de sus hijos. Sigamos acompañándolos en la organización de su espacio y horario de estudios verificando que cumpla con las actividades que se dejan en el programa radial y los guarde en su portafolio de evidencias tratándolo con amor, paciencia y mucho respeto lo cual contribuirá en una buena convivencia en tu hogar. Muy bien, estimados estudiantes, docentes y padres de familia Nos reencontramos en nuestro próximo programa y por esta misma emisora radial Aprendo en casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero El Perú primero ¡Gracias!